¿Qué onda banda de AD2 Unlock? Aquí está, este, yo soy Jerry, de aquel lado tenemos a Diego, con unas encima. Hey, ¿cómo están, Rafa? Y ahorita en la segunda cámara nos va a estar grabando acá, chido, el Cory. ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Y pues vamos a iniciar lo que es el gameplay de Star Fox Zero, este juego que acaba de salir hace unos recientes días, ¿sí dije bien? ¿recientes días? Sí. Y pues vamos a hacer un pequeño gameplay de este juego, muy bonito juego, muy chino un juego, y vamos a, por si no les haya quedado claro, vamos a jugarlo. Este, vamos a intentar jugar también modo cooperativo, a ver qué tal nos sale. Este, el Diego va a ser el encargado de, de estar, este, ahí abajo. O sea, disparando, disparando, disparando. No te emociones. Voy a ser el shooter, ya tengo bastante experiencia dinero. Sí, 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 me han dicho. Me han dicho que eres bueno disparando. Ok, no, no soy niño rata, ni nada de eso. Aclarando, tengo que aclarar, no soy niño rata. Bueno, primero que nada, el juego te va a lanzar a la chingada, no, no es cierto, te va a lanzar este... Bolas, bolas. Al tutorial, güey, así que... Tú dale al tutorial, güey. Sin que bonito seré. No mames, ya perdí, güey, ya salí el zorro, güey. Es Foxconn. Dile que sí, que no estoy chingada. Pero ya voy a ver, actualización o qué? Sí. ¿Se ve? Erex, sí. Ah, bueno. Erex, sí. Mira nomás, qué bonito. Ya tiró un games. Nintendo y PlayStation. Sí, 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 sí. ¿Playestation? Ya se ha subido. Ya se ha subido. Ya se ha subido. Ahí lo que... Ahí está. Listo. Ya nomás. Ay, adiós. Qué chido que a pesar que... que mi Wii U está configurado en... en español, este... las voces las pensaban en inglés. Sí. Qué chido eso. Eso es algo muy chido. Fíjate que en Star Fox 64 3D, este, si viene doblado en español, está muy bien la... la... El doblaje. El doblaje, yo iba a decir la doblaje. Es un doblaje latino. Sí, es un doblaje latino, sí. Sí, sí, está muy chido. Pero... sí está mejor que haya conservado el... el doblaje en inglés. Es fácil. Si se te... si se te pone loca la... la mira, güey. Ajá. Presiona el Y y se... se centra en la... al centro de la pantalla. Ah, güey. Me toca aclarar que no estoy... acostumbrado a la cámara invertida. ¿Por qué? Por gay. Así juegan los... Así juegan los hombres, güey. Así como los... los hombres que juegan en Smash con control de GameCube. Man, estos son putos. Estos son igual de putos, güey. Mira, como hombres... Remote y no mucho. Como hombres, machos alfa, pelo plateado... no, loco plateado, pelo en Facebook. Jajaja. Apenas este... control de remote, nada más. Mira ahí puedes... volteas tu... tu... tu mirada al... al GamePad. Sí, sí. Y es la vista que tienes que cerrar. Pregunta, ¿el control que salió especial para Pokémon se puede utilizar en este, no, verdad? No, no, es especial para Pokémon. Únicamente para Pokémon. Sí. A ver, ya lo tengo. Ya, se sabe. Ah, puta madre, no salió. Persona X y ya, veis. No te la cueles. No, está claro. Y como dijo Pepi, si... si quieres... ser más exacto con tus disparos, volteas a la pantalla. En la pantalla directa. Bájate mi bebé. El otro le gusta hacer arriba. Bájate para abajo. Bájate para abajo. Si, te dan puntos y chocas. Si, te dan puntos y chocas. ¿Ah, ya? Si, pues. Mierda. Ah, bueno. Ya, que bonito. Por primera vez en el Star Fox ves que adentro de las naves se juegan los personajes. Bueno, en Osout se veía también, pero no era tan peor. Osout es de Geek Cube. De Geek Cube, ajá. No es nada mal. Se ve con ganas, bro. Presiona el Geek para... Para centrar el disparo, bro. Si es el Geek Cube. No, creo que ya no. Ahí, güey. Hace rato estábamos en casa del pinche Diego, y estoy tan pinche acostumbrado a Star Fox Zero. Estábamos jugando... Estábamos jugando de Charter, ¿no? Sí. Y yo quería apuntar con... con el... con el... con el... moviendo el control. ¿Cómo estás, güey? No, güey. No, güey. Ya sé, ya sé. Bueno, así se ve a alguien que acaba de pistear una Heineken y... Ah, no es cierto. No, no me veo mal, güey. Me voy a saludar. Estábamos en Star Fox, tu primera vez. En Wii U, sí. Pero el de 64 es en un güey. Ya me hay chance para acostumbrarme al... al control, güey. Ese es gay. Está bien pinche gay, güey. Muy bien. Que horror. No, no. Meệp. Meclaro, no me marco. Meclaro. 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 Para enfocar a... Ah, pero, ya. Si, si, si te dificulta seguirlo en la pantalla de la televisión, puedes voltear a la, a la la pantalla de un iPad, ahí puedes seguirlo más fácilmente. Ok Dice la banda para que te caes Eso chido Eso Por fin te salio Disparale Eres fanco Eres fanco Me falta el pinche Renacuaco Falco te odia por cierto Si yo se Pero es la historia de por que lo odio Porque el es el lider no tengo entendido No Bueno si no se Es como Aunque el banda es mas famoso que el no No le gusta ser el segundo al mando Pues yo creo que no Aunque no se quien seria el segundo al mando Si Falco o O Pepe O no se Lo que se Lo que se es que Falco esta basado La personalidad de Falco esta basada en En Han Solo En Han Solo Ya esta confirmado Se poco salio la pequeña Ahora si Pero Fox no esta basado en Luke Skywalker No creo De hecho se me figura mas al Capitan Kier Ya esta Star Fox Zero Ya esta Ticuchella Historia Historia si dale Historia A ver si podemos Jugar en modo cooperativo La historia El nombre es Fox Fox MacLeod Un equipo de guerrero Establecido por el ex coronario Y el ex coronario James McLeod Mi padre 5 años Mi padre Fue contratado por el general Pepe Para investigar Estas 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 En el caos que seguía, mi padre sacrificó a mí para crear una deversión para que Pepe pudiera escapar. Baremente haciendo a casa con su vida, Pepe nudo cayó a él para reportar los últimos momentos de James McLeod. A la misma vez, él le dio la noticia de que Andros ha amastado un gran armado y intentó conquistar el sistema de Lylat. ¿Ella sí se retiró del equipo? Sí, pero hay que tratar. Después de 20 años, se retiró. ¿Y qué hecho, güey, ha evolucionado? ¿Y ni yo ha evolucionado? ¿Harsh? 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 Te odio, te amo, te odio, te odio. Hay como odio a Martin. ¿Harsh? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí lo va a seguir, güey? Sí, güey, es como Chabelo, güey. ¿Hlehes 10 años? ¿10 años está en poco chabelo? ¿No? ¡Kicharrana ch島! No, es un maricado, pero es chila. ¿Falco Lombardi. ¿Hotshot 5-0? ¿Hotshot 5-0? ¿Hephi Harry. ¿My father's old wingman, a seasoned pro? ¿And the glue that holds the team together? ¡Qué bonito! Esto nos trae a hoy, mientras en el camino a Planet Corneria, recibimos un mensaje urgente de General Pepper, aparentemente la armada de Andros apareció de nada y lanzó un ataque full-scale en nuestra once peaceful capital, ahora es la oportunidad de honrar mi papá y restaurar el nombre de Star Fox, que bonito, como un tipo de cómic explicado muy rapidamente ¿Es la historia del 64? Si, es la historia del 64, de hecho el primer... Creo que es la primera misión, igual... ¿Voltea a ver hacia los lados o...? ¿No? ¿Qué pasa con el Es con madre, güey. Ya está, güey. Ahora sí, aquí te tienes que coordinar entre voltear a la partida de la selección, y a lo que es este... El Gamepad. El Gamepad es más preciso, pero es más fácil volar a través de la pantalla, entonces tienes que... Voltear. Eso no es mal. Un disparate, sabe que se muera. No, no quiero. Como de ese rato... ¡No! Como de ese rato, si inicias... Bueno, al momento de iniciar el juego, puede ser... Puede sonar muy, muy similar, extremadamente similar, a lo que es Star Force 64. De hecho, sí. De hecho, inicia idéntico, güey. Pero ya una vez pasas esa misión, todo es completamente nuevo. Sí está basado en Star Force 64, pero... son nuevas misiones y... nuevo gameplay. Está muy, muy chino. Muy, muy chino. Muy, muy chino. De hecho, sí. Aquí también existen los... los caminos, ya ves que había en el primer... Sí. Ah, las... Los... Los... Los atajos, por así decirlo, que existían en el 64. Dutas alternas. Sí. Simón, aquí también. Ok. Está agar láser del láser? No. Ni lo había visto, güey. ¡Ay! Qué bueno. No, fuck. No sé qué es eso, güey. Súdale, súdale. Un perro. Se parece el que salía en... En... ¿Cómo se llama? En la escena esa que parece el día en Dependencia. Más o menos, sí. Fuck. Ay, qué duro. Diablo, mío, güey. 200, 200. Diablo. Uy, güey. No sé si... No sé si se viene... ...lo chido de la primera mención. ...lo chido... ...la primera mención. ¿Qué viene acá? No sé si viene... ...lo chido de la primera mención. Aquí si vas a tener que ordenar bien tus miradas hacia el Game Park o hacia la televisión. Si te persiguen, presiona al X o frena? Los signos de admiración que salen son para mí o son de los que están persiguiendo a los otros? No los siglos, no los subí. Es que me salen los signos, los me hacen mal paz. Ahorita me salieron. No, ahorita me persiguen. ¿Se van a seguir cuando te persiguen entonces? Si, creo que sí. Ahí te están persiguiendo. Mira ahí. Si, te están persiguiendo. ¿Araña? ¿Araña? Al tiro, bueno, salen unas... Unas arañas. Ahí está. ¿Dónde? Ahí está el R. Ahí está el R. ¿Dónde? 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 Sí, sí, lo di. ¿Hay una manera de que me pueda regresar? Eh... Presiona las dos palancas hacia abajo al mismo tiempo. Bueno, sí, inclina hacia abajo al mismo tiempo. ¡Ah, ok! Las dos al mismo tiempo. Ahí está. ¿Eso es lo que quería hacer? Eso no. ¿Dónde? ¡Gracias! ¡Oye! Lazo bien. Ah, de la roja El celo, celo Si le doy hermano Tienes que darle el de rojo Dios mio Oh, sube un monton Y esto subiendo la torre No, no No puedo salir a mi casa Aquí No puedo salir a mi casa Yo creo que no Vamos, vamos, uno mas Ah, aquí hay otra Ah, no es cierto ¿Cómo dijiste que era? Las dos, las supen la casa hacia abajo Para el segundo tiempo Otra vez ¿Qué nombres? Espera Eh, palanca las bombas Eh, presiona la palanca derecha Si Pero todavía no se acaba Aquí no se alarga la barra Eh, no El de la independencia Si, el de la independencia Si, el de la independencia Está tan gruesa No se alarga la barra El de la independencia Si Tu objetivo son esas madres Que parecen antenas Ok Igual, si te pierdes Recuerda mirar la pantalla de De la tele Donde puedas Ok F*** Ya no hay Bajo Ay, güey ¿Qué? ¿Me estoy muy abajo? No Ya sí te doy No Te puedes, te puedes Ya sé, güey Ya sé ¿Qué su madre? Está, güey, tú Chinga esto Ya gané, güey Uno más Ya está Soy una Soy una F*** Eche Pero no me No me quería oír tan vulgar Después de todo lo que dices ahorita No vale más, güey Es que dicen que Dicen que una persona que dice muchas maldiciones Es más sincera Es más sincera Sí, güey Es más sincera Sí, no vale es verga Sí, ya sé ¿Qué te parece, güey? ¿Qué te parece, güey? Bueno, está bien Según yo no se puede, pero bueno Vamos ¿Honestar, güey? Sí ¿Honestar, güey? Por aquí Por aquí Claro, güey Está Sí Ponlo, güey No, es allá, güey De aquel lado Ah, ok ¿Aquí? Sí Pero ponlo, güey Ya lo puse, güey Ahí está Ahí está Ahí, güey El de super Toma ¿La vamos a quitar? Ya, quítale Ahora sí Este Por si quieres la transmisión, güey O si quieres le intentamos cooperativo con la misión anterior Sí, vamos a intentarle Ahí está, güey Dale coroner otra vez Ok Eh, cooperativo, dale al ex Dos jugadores comparten las funciones Uno se ocupa de pilotear los vehículos y el otro utiliza el Wii U Gamepad para disparar ¡Oh! ¿Aceptar? El jugador 2 necesita el control de Wii U Pro Ok Todo listo Y en este momento es Pedro Aquí es donde yo entro Vamos a jugar Yo creo que yo voy a pilotear Yo voy a hacer el más pilín de todo Sí, vas a hacer look Sí Vas a hacer look Yo tengo la fuerza, güey Sí Así que vamos a repetir la emisión Coordinación, pinche de coordinación, güey Hay que estar coplados, güey Y flasters Son una parte extensa del mundo Pues sí Vamos a dispararte, güey Saltar Al cabo ya vimos la escena, no hay falla, güey Supongo que yo soy el que está piloteando ¿Humanejar? Sí ¿Humanejar? Sí ¡Humanejar! ¡Hala, güey! Te vengo por bueno, güey No, es esta, es esta Es esta Es esta Es esta Es esta Y los sentantes de eso Y... ¿Qué, güey? No, y hasta los sonidos de... No, 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 todo, 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 todo Todo el sonido de... Estos son grabados en los grupos Hijos Se ven También son peces Esa son peces Ahí está ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no pero esta chido esta bien chido weee ah si asi son las reacciones por gente que me diría que a lo mejor es la primera vez que juega a actar fonte osea estoy asi es una representacion si si yo creo que ahorita la gente que esta con lo primero de esta post esta bien confundida y no sabe que hacer porque no con post esta post weee no sabe con los controles ni nada creo que como que falta una persona ahi pero ojala muera no se que es una persona pero si una ranita una ranita si siguiente miso si si mira estos good luck ah no 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 yo me quedo con la camara que joder a ver tu sabes exactamente el mismo ok yo me quedo con la camara dale dale tu que ya lo opinas ah bueno tu que ya lo sabes ten en cuanto en cuanto ojala management eанный Pedro pero all la la una sí Ah si, eres tu ya solo, tu solo, si, estas tu solo, ah si, si le das dos veces hacia el barrio, ah si, es un barrio, ah si, quiero agarrir, eso es, ah mira si me puedo describir, si wey, dan un chingo de puntos en los estribes como que se habia muerto, parece que no, es como Nick Fury wey que se muere y regresa, o Lucky que se muere y regresa como Krippin wey, como el Capitan Américas que se muere y regresa, como Superman que se muere y regresa como Superman que se muere y regresa, oh ¿Dónde está? A nosotros somos camaradas A nosotros ya no somos camaradas Bien, bien, bien Ahí güey, ahí güey, vamos a volar Ahí güey Ahí güey Ahí mero, puedes emilarte menos eso Agarra el lacer abajo, lacer abajo No, 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 no ¿No está? Ah, ya se te fue Tenías un lacer chido abajo Ay güey Ah, tenías que darle más bien Sí, tenías que darle más bien ¿Sí lo sabes o...? ¿Ah? No, pero no No, banda para... No, banda para la... La raza que no sé cuál día va a estar jugando Star Fox Para Wii U por primera vez Así es Está bueno Ah, pues... Está malo güey El pollo está en versión también... El caminante en pollo Sí AT-ST 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 Jeje Wow Esto también en versión para... En versión de otro Ajá Abrete Y es que... Pues más que nada... Pues... El caminante... El walker... Pues... Estuvo... Estuvo... Hecho para... Originalmente se planeó para Star Fox 2 Para Super Nintendo Pero pues el juego se canceló y... Pues no Pero pues ahí está el modelo... El mismo modelo... El mismo modelo que hace para Super Nintendo Ya está Ay... Los controles de ahí son un poquito diferentes Eh... A ver... Si... Pues ya no es más poderoso los controles Si no... Pues... Me recuerda tantito a... Metroid Tantito En cuanto a la cosa de la mira Padre sí... Metroid Prime Sigue Corruption... Uy... Me estoy... Oye... Escútenme... Ustedes son gente... Son las 2 de la mañana... Estamos jugando aquí... Claro... Esa... 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 Una y media de la mañana... Grabando para ustedes... Miras... Ándale... Eso... Ahí está un lazo de aquel lado... No... El otro lado violaste... No... No... Pero es más fácil con el otro lado... Ahí... Esconde caca entonces... ¿Dónde? Tu derecha... Tu derecha... Ahí está... Ahí... ¿Por qué? Todavía te falta un enemigo por eliminar... Me lo estoy muy seguro... No... No... No le falta... Es que el camino no es por allí... Es por... Por abajo, ¿no? Sí, es por abajo... A ver... A ver... Apúntale bien... Apúntale bien... Apúntale bien... Bueno, como puerco... Ahí está... Ahí está... Ahí yo lo... Si Mira hacia el mero arriba Mira, mira, mira No hay algo por ahí Una medalla por ahí Presiona el botonón ¿Me puede decir güey? Creo que debí haberte dicho eso Si No estabas preparado Vamos ¡Qué temerario güey! Se me olvidó poner el freno Hacia abajo R hacia abajo Bueno, ya vale Ya, pues ya suerte Por ahí, por ahí, por esa puerta Disparale Te acomoda aquí, mira, eso Acá estás tú Y la otra A veces por ahí Ay güey Recuerda volar hacia abajo ¡Cuidado! ¡Aguas! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¿Qué es lo que pasa? ¿Está bien? ¿Está bien? Los píxeles de que estás dañado, está bien chido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La gente que se queja del control de este juego, con todo respeto, son los maricas, porque el control es muy intuitivo, muy chido. De seguro son de los que juegan Smash Bros. por YouTube, ¿verdad? Yo creo que sí, ojalá sí sean de esos, para potearles con la persona que los vea. Es cuestión de agarrarle nada más la maña. Así es. Creo que en el momento de jugarlo la primera vez, creo que sí es como que, ah, se me dificulta mucho, no sé, no está muy bien, no está muy manejable. Le pueden poner mi perro, pero ya agarrándole la onda se acostumbra. Hasta incluso está, yo lo veo un poquito más realista, o sea, tú vas manejando un auto y no checas el velocímetro en el parabrisas, tienes que volcar para abajo. Ajá, exactamente. Le vas a cambiar de estación, ponete que ya has manejado ese carro mucho tiempo, pero como que ya te tienes que fijar en qué estación lo estás dejando. No te va a parecer eso en el parabrisas tampoco. Exactamente, sí. Sí, son movimientos más naturales, controles más naturales, por así decirlo. Sí, nada más se tienen que acostumbrar al nuevo contraste. ¿Listo? Sí, está, está, está muy bien. Sí, puede ser que de repente se te haga un poquito tedioso tener que recalibrar un poquito la mirilla cada rato, a cabrón pisa. Se dio la vuelta solo. Bueno, estar recalibrando la mirilla cada rato tú solo. A lo mejor sí puede ser una hueva, de que de repente la pinche mira está de este lado, y tú estás jugando y no sabes qué pedo. Sí, se te olvida a veces que tienes que apasionar Y para recalibrar, pero... Detallitos, detallitos. Lo único pero que le pongo es que no tiene ni que play. ¿Ya? Básicamente. Mira, nada más. Antes de terminar la transmisión. Mi pigma. Mi pigma, venga. ¿Qué tiene Nintendo en contra de los cerdos? Oye, que si cerdos así de galácticos, cerdos azules. Eso es cierto. ¡A la luz! ¡Ahí ven nomás! ¡Oh! ¡Hola, güey! Miren, miren, miren como ya estoy prácticamente a punto de morir. Y ahí viene. ¡Estima, venga! Está jugando. A ver, que se me putee. ¿Qué si no lo veo? Ahí está. Y... Ahí es donde me mató. Y realmente no está difícil, solamente que pues... ...que es... ...que es... ...que es... ...que es... ...que es... ...el Amigo de Falco no... ...no te permite hacer mucho. Así es. Ah, pues... Bueno, quedamos entonces que si quieres usar el Amigo de Falco es... ...si te sientes lo suficientemente hombre, ¿no? Sí, así es. Si sientes que... ...te sientes muy hombre, sí. Si es muy hardcore. Si es muy hardcore, sí. Si es recomendable el Amigo de Falco. Si no, como quiera, tiene modos de dificultades. O sea, tú puedes elegir fácil, normal, difícil. Ahorita lo hacemos con un modo normal. Entonces, imagínate modo difícil con Falco activado. Pues sí, es como que... Un mayor reto. Es un mayor reto. ¿Tu calificación, Diego? Ah... Ah, le puede estar muerto. Pues mira, no lo he jugado... ...a full. Sí, sí, pero... ...este... ...pero... ...de lo que acabo de... ...ver... ...de probar, mejor dicho... ...este... ...me gusta. Eh... Por ahorita... ...creo que le vengo... ...voy a ser algo modesto... ...eh... ...a lo mucho le voy a dar... ...un 8. 8... ...8.5. Ok. Ok. Muy bien. Banda, este fue un video para... ...Adeitu Vlog. Yo soy Cori. Yo soy Jerry. Y yo soy Diego. Acuérdense de... ...compartir este video con sus amigos... ...si no han comprado el juego... ...este... ...y denle like... ...apóyennos con un like... ...este... ...en este video. En este video... ...este... ...también suscrí... ...suscríbanse y... ...si tienen comentarios... ...nos gustaría que... ...que los... ...que comentaran... ...más que nada. Si te sientes ofendido... ...porque te dijimos gay... ...porque... ...usas... ...quieres controles anteriores... ...de... ...de Star Fox... ...coméntanoslo también por favor. ¿Y te gusta usar minifaldas también? Sí, sí, sí. Si te gusta usar minifaldas... ...este... ...yo creo que... ...Diego... ...te puede recomendar una buena tienda... ...para que vayas a comprar unas minifaldas. De hecho en Eres... ...hay zapatos... ...entonces... ...ah, sí, sí, sí... ...de tacones del 10. Sí, tienen el 30% de descuento. Claro que sí, sí. Temporada... ...primavera-verano. Sí. Eres... ...para cocinarme. Pero bueno... ...hasta aquí llega el gameplay... ...de Star Fox Zero... ...ojalá les haya gustado... ...este... ...chequen por ahí... ...también tenemos la reseña... ...tenemos el unboxing... ...tenemos ahí cositas especiales... ...de Star Fox... ...y demás cositas... ...de otras cosas... ...que no son Star Fox... ...como... ...la super reseña... ...de Batman vs Superman... ...el... ...bueno... ...el momento de que... ...estamos grabando este video... ...todavía no... ...hemos grabado nada... ...cerca de Civil War... ...pero seguramente... ...para cuando subamos... ...ya debe haber... ...algo arriba de Civil War. Puede que también tengamos... ...este... ...no lo sé... ...proyectos... ...sobre otro tipo de cosas... ...como lo es... ...música... ...eventos tipo de... ...no sé... ...algo así como tipo convenciones... ...ya veremos... ...en qué se puede... ...de hecho sí... ...sin... ...sin... ...sin espulear... ...ahí viene alguna... ...una convención... ...que vamos a estar ahí... ...espero que estemos ahí... ...pronto ahí... ...por junio... ...si es que este... ...video no se sube para junio... ...que no llevo llamar... ...pero mira... ...ahí está el Land Master... ...el Land Master... ...ahora... ...tiene algo bien chido... ...que... ...que le presiones nada más al A... ...y se le... ...creo que es un tanque... ...las llantes... ...las llantes... ...se suben a los lados... ...y estás volando... ...buah... ...ah... ...el helicóptero es otro pedo... ...es otro pedo... ...es otro pedo... ...y es el robotcito también... ...es Rob... ...es Rob... ...es el robotcito... ...es el corte... ...tú lo... ...tú lo desplegas... ...y lo manejas con el gameplay... ...y aquí... ...aquí en la pantalla... ...de la televisión... ...te quedas con... ...con la... ...con la vista del helicóptero... ...pero tú puedes hacer que manejar... ...el robocito... ...para todo el caso... ...está muy muy chido... ...este... ...yo creo que luego... ...les mostramos otro tipo de... ...otro gameplay... ...más... ...más extenso... ...tal vez un gameplay... ...completamente cooperativo... ...a ver hasta dónde llegamos... ...no sé... ...puede ser... ...pero sí... ...eso es básicamente... ...estar por sí... ...ya hablamos mucho... ...ya vamos a por otras cosas... ...sí... ...vamos a... ...ya vamos a sacar la pijama... ...sí... ...vamos a hacer... ...guerra de almohadas... ...nos vamos a poner trencitas... ...y guerra de almohadas... ...escribimos cartas... ...a novios ficticios... ...sí... ...a los pastries boys... ...y así... ...cuando doy fotos... ...las mandamos... ...así es... ...bueno banda... ...ahí se ven... ...nos vemos luego... ...cuídense... ...bye... ...cuándo... ...cuándo... ...tú sales... ...bueno... ...dame... ...tres minutitos... ...para... ...cominarme este huella... ...ok... ...sí está ahí... ...eh... ...si quieres de una vez... ...si quieres de una vez... ...pa' que lado... ...ya sabes el destino... ...no... ...como queda tan pinar... ...pues con bayoneta güey... ...quién no... ...pero... ...pues puro... ...puro espadazo... ...pa' arriba y pa' abajo... ...con bayoneta sin nerfear... ...de gusto... ...su pinche bayoneta... ...está bien jalada güey... ...por eso la nerfearon güey... ...no... ...a una... ...va que... ...va que ya tienes la actualización... ...no... ...ya está actualizado güey... ...no... ...no le anoté mucho que a mí... ...porque me está grabando puta... ...está bien mamón güey... ...no te estoy grabando puto... ...porque yo te grabo puto güey... ...aún conto de actualización güey... ...sigue estando igual de jalada güey... ...es que no vale verga... ...lloren güey... ...naje me duele madre güey... ...está que pinche carro güey... ...con todo y los nerfeados güey... ...te lo vuelo a seguir... ...ah esto va por los loopers güey... ...está ok güey... ...está ok güey...